Eso es. Entonces, bueno, lo que os decía, comentando un poco después de la historia esta, es, los racionales tenéis que saber que... Que los racionales tienen... Los racionales tienen distintas formas de representarse, ¿vale? Que todo esto representa el mismo número. Y cuando nosotros estamos aquí, que podéis multiplicar o dividir por el mismo número, y lo importante es que cuando nosotros... Que cuando nosotros estamos sumando o restando fracciones, lo que tienen que tener es el mismo denominador. Si tenemos el mismo denominador, para adelante yo pongo la fracción, o sea, pongo el denominador y sumo lo que está arriba, ya está, se acabó, ¿vale? La cuestión está cuando no tienen el mismo denominador. Como pasa aquí, 5 y 15, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Conseguir que aquí esté el mismo número que aquí. Siempre cogeremos de todos los que me dan, como mínimo el más grande, claro, de ahí para arriba. Entonces, lo que haremos aquí es multiplicar por 3 abajo y por tanto arriba, para poder tener abajo el 15. Una vez que ya he conseguido el mismo denominador, sumo y se acabó. Al final, lo que estoy haciendo aquí es buscar los múltiplos de 5, ¿vale? Un múltiplo de 5 que consiga el 15. Es decir, lo que estoy haciendo es esto de aquí. Los múltiplos de 5, los múltiplos de 15 y conseguir el que es el mismo. En este caso, el 15 se consigue cuando multiplico el 15 por 1 y el 5 por 3. Esos son los números que yo voy a poner, ¿vale? Así que al final, lo que estamos haciendo de una forma soterrada es el mínimo común múltiplo, ¿vale? Y os decía, ¿este método se emplea así? No, porque es bastante largo. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Calcular directamente el mínimo común múltiplo. Aquí tenéis otro ejemplo también, con el 6 y el 4. Entonces hago los múltiplos de 6, los múltiplos del 4 y veo los que me dan el mismo, ¿vale? ¿La combinación sería igual si fuera el vez de más o menos? Sí, sí, sumas y restas igual. Siempre, en todas las matemáticas pasa eso. Ahí es más fácil porque ni siquiera hay la multiplicación de división. Claro, no te va a exigir la multiplicación de división, no te exigen que sean los denominadores iguales. La multiplicación de división te permite simplificar. No te exigen que los denominadores sean iguales. Es la suma y la resta la que es más especial, ¿vale? La que tiene más exigencias. Entonces, aquí la forma de calcular, recordad, el mínimo común múltiplo es descomponer los números en la multiplicación de números primos, agrupamos y cogemos comunes y no comunes a mayor exponente. Y me sale el 12. Y ya lo que os decía es 12 entre 6 y lo multiplico por el darío. ¿De acuerdo? Esa sería la historia, bueno, que hemos visto. Y aquí tenéis ya, ahora vamos a seguir haciendo algunas partículas más, ¿vale? Pues ya está, ya está listo. Vamos a hacer... Gracias. Gracias.